Bueno, buenas noches muchachos. Entonces, hoy vamos a ver lo último de lo último de programación voraz y ya, esto muere. Para todos los presentes, si mañana hay algún bloqueo, etcétera, 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 la sesión del malte la hacemos virtual. ¿Listo? Vamos a perder el tiempo, ¿sí? Pues yo vengo desde lejos, varios vienen desde lejos y de verdad duele perder la avenida. Independientemente de las causas sean justas o no, pero duele perder la avenida. Entonces muchachos, imagina ustedes con ese tráfico de seis de la tarde tan terrible, ¿sí? Bien muchachos, entonces vamos a explorar ahora algoritmos sobre grafos, ¿sí? Utilizando pues la técnica voraz, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguien me puede comentar qué es programación dinámica? La programación dinámica es coger problemas y explorar todas las actividades que se encuentran. ¿Cuál es la principal diferencia con dividir en ser? Correcto, se mapean los subproblemas en una estructura de datos, ¿cierto? ¿Por qué se mapean esos problemas en una estructura de datos? ¿Por qué razón? No, no es eso. Repetidos. Y ahora, ahí viene lo que usted dice. ¿Qué tipo de estructura elegimos? Ustedes tienen que ver cómo varía el problema en la división. O sea, cuando usted aplique a dividir en ser, la pregunta es, ¿qué varía? ¿Sí? Si usted ve que varía una variable, ¿cierto? O sea, ¿cómo se describe un problema? ¿En términos de qué? Si es una variable, ¿qué tipo de estructura usamos? Arreglos. ¿Y si es en dos variables? Una matriz. Y si son tres, es un cubo, pero no vamos a meternos con eso, ¿sí? Eso... No, eso sería muy triste, ¿sí? Si mucho, si fuera un cubo, hasta plantear su estructura óptima. Pero ya de ahí... Eso no lo llena nadie, ¿sí? Y bien. Aquí, bueno, tenemos la programación dinámica. La programación dinámica, además, ¿qué les garantiza? La solución óptima. La solución óptima. Adicionalmente, un problema está compuesto por soluciones óptimas de qué? De los respectivos subproblemas, ¿cierto? Recuerden que él hace la expansión de todo, pues, hace la expansión del árbol, ¿cierto? Pero al final escoge la ruta óptima, ¿sí? Entonces uno tiene que ir de la división del problema, se mapean los subproblemas al... A la estructura de datos que ustedes elijan. Luego, ¿qué hacen? Solucionan desde soluciones triviales hasta solución general. Eso es para calcular costos, etcétera, etcétera. Y ahora, para obtener la solución, toca mirar qué decisión se tomó desde la solución general hasta la solución trivial. ¿Cierto? Eso es lo que hemos visto en general con el problema del SS, el problema de multiplicación de matrices y el problema de la mochila. ¿Sí? Ahora bien, con programación voraz, ¿cuál es la característica? Correcto. Tenemos un criterio para escoger cuál es el subproblema con que nos casamos. ¿Sí? Recuerden que en programación dinámica uno a la larga tiene decisiones. Uno puede ir por aquí, por acá, por acá. Acuérdense en el caso de los embarcaderos que vimos. ¿Sí? En solución dinámica uno exploraba todas las opciones. ¿Sí? Pero en voraz, ¿cuál fue el criterio que usamos? ¿A qué embarcaderos nos íbamos? Menor costo inmediato. ¿Sí? Recuerden, la programación dinámica busca óptimos globales y la programación voraz busca óptimos locales. ¿Sí? En resumen. ¿Sí? De pronto recibimos visitas ahora, los tratan bien, por favor. ¿Listo? Entonces, sí, por ahí estaban, por ahí los vi ahora que fui a la escuela. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a ver, pues, uno de los clásicos algoritmos de la vida. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen un grafo ponderado, dirigido con pesos. Bueno, un grafo de con pesos ponderado. Un grafo dirigido ponderado. ¿Cierto? Entonces, el objetivo es de un punto A, por ejemplo. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, quiero... ¿Dónde está mi lápiz? Yo, por ejemplo, quiero acá. Este es mi origen. Y yo quiero ir por acá. Y, digamos, este es mi destino. Bueno, entonces, cuando ustedes quieren ir de un punto A a un punto cualquiera, ¿cuál es el criterio de elección? ¿Cuál sería como la... O sea, ¿qué a uno le interesa? El que esté más cerca, pero está, digamos, ¿en qué sentido el más cerca? El de menor costo. Pero si usted ve esto como distancia, sí, sería como el más cerca. Digamos que esto sea Palmira Cali, Cali-Jamundí, Jamundí, yo qué sé, yo toco. ¿Sí? Cuando uno quisiera acoger las rutas de menor costo, pues si uno está en una carretera serían las de menor extensión. ¿Sí? Esos ponderados también pueden significar kilómetros. ¿Sí? Entonces, no está mal lo que dice el compañero acá. ¿Sí? Entonces, efectivamente. Y esto constituye en un problema de qué tipo. Si este problema que ustedes están viendo acá, ¿de qué tipo constituye este problema? ¿Eso uno qué buscaría? No en sí la solución voraz, no. Pensemos en el problema en sí mismo. La ruta entre A y F que tenga el menor costo. ¿Cuántas rutas hay? Ustedes me pueden decir, yo podría tomar este camino. ¿Qué otro camino podría tomar? Podría tomar el mismo y bajar por aquí, ¿cierto? ¿Qué más podría hacer? El de abajo. ¿Qué otro podría tomar? De A hacia arriba y luego hacia abajo. Y bastante, ¿no? Entonces, son todos los caminos que van de A hacia F. Bueno, porque es un grafo dirigido, ¿no? Sí, ya ahí fuera un grafo no dirigido, pero la cosa complica. Pero este es el grafo dirigido. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿el problema en qué consiste? Encontrar el camino de menor costo entre un vértice y todos los demás vértices. O un vértice elegido. ¿Sí? Realmente, eso acá se refiere al principio que es camino de corto más uno, de uno a muchos. ¿Sí? O sea, de un nodo a los otros nodos. O de muchos a muchos, es todos entre todos. ¿Sí? Realmente no hay mucha diferencia entre esos dos tipos de problemas. ¿Sí? Entonces, muchachos, les presento el algoritmo de Istra. ¿Sí? Entonces, eso ya es cuento viejo, eso ya sabía cacho, pero vamos a verlo ahora. Desde el enfoque, ya con el conocimiento que hemos adquirido. Hasta ahora le han dicho, ¿no? Pues que eso, básicamente, nos separa en un vértice y mira cuál es la menor distancia para llegar hasta ahí. Bla, 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 bla. ¿Sí? Pero, vamos a examinarlo desde el enfoque que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Entonces, vamos por ejemplo. Vamos a empezar desde un nodo S cualquiera. Empecemos desde A. ¿Sí? Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué opciones yo tengo partiendo de A? ¿Podría ir a B o podría ir a C, cierto? Si yo estoy parado en B, ¿para dónde me puedo largar? A B y a D. Esos son los caminos de longitud 1, ¿no? Ahora, si empezamos en caminos de longitud 2, por ejemplo, estamos parados en A, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir de B y luego a D. Podríamos ir de A, B y luego a E. O podríamos ir de A, C y luego a E. O bien, A, C y D. ¿Sí? Y bien, así pues podemos... La idea es poder alcanzar cualquier nodo en el gráfico. ¿Sí? O sea, todos los posibles caminos, pero esos todos posibles caminos, ¿cuál nos interesa? El de menor costo, el más óptimo, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes pueden hablar de óptimo porque óptimo se refiere a la mejor solución. ¿Y la mejor solución con respecto a qué? Pues esto es un problema de minimización. Menor costo posible. ¿Sí? Igual los de ingeniería, cuando hayan probabilidad de complejidad de optimización, eso es a la orden del día en la primera parte. ¿Sí? Y los de tecnología que se van a pasar, pues están condenados a ver el otro curso también. ¿Sí? Entonces... Bien, muchachos. Vamos a examinar este algoritmo. ¿Cierto? Inicialmente, ¿cierto? Inicialmente, muchachos... Comenzamos, ¿cierto? Entonces, aquí lo hacen desde el nodo C. ¿Correcto? Entonces, inicialmente, ¿cómo comienza el algoritmo? ¿Sí? Estamos parados en el nodo C. ¿Qué puedo ver desde el nodo C? Puedo ver AD, AE y AF. ¿Cierto? Entonces, desde C, yo puedo acceder a D, AE y AF con ese coso. ¿Sí? Pero observen, eso es una decisión local. ¿Por qué? Porque yo que solo estoy considerando... Estoy parado en C, estoy considerando otra cosa. Por ahora, estoy solo considerando cómo llegar a D, cómo llegar a E, porque son los que están inmediatamente conectados. Pero podría existir una ruta más barata. ¿Sí? Quizás pasando por algún nodo. Eso es una decisión local. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se va actualizando esa parte. Bien, muchachos. ¿Por qué A, AB es infinito? Pues, según la dirección de las aristas, pues yo no me podría devolver, ¿no? Entonces, por ahora, pues llegar a A y llegar a B es imposible desde C. ¿Sí? Y por eso, pues, esto se muestra el matriz de... pues el vector de distancia, se llama. ¿Sí? Y ahora, este vector, ¿cierto? Este vector que ustedes ven acá. Esperen, yo miro algo con respecto a F. Bueno, ahí han mirado un poco más lejos, acá. Ahorita miramos el tema de F. ¿Listo? Entonces, muchachos, por ahora ignoremos el F. ¿Sí? Este vector le dice que para llegar a cierto nodo usted tiene que pasar por un nodo específico. ¿Sí me siguen? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar desde C hasta D, ¿tengo que pasar? Por C. Si yo quiero llegar hasta D, ¿tengo que pasar? Por C, ¿cierto? Ahora acá, bueno, no estoy de acuerdo como lo hicieron, pero acá ya incluyen el nodo F, ¿cierto? Entonces, miran el nodo F, ¿a qué distancia está pasando por E? Pues está a distancia 4, ¿pasando por quién? Por E. No se me enreden acá, acá sencillamente están amplificando el significado de la distancia, ¿listo? Entonces, lo que significa eso, que el nodo F... Está a distancia 4, ¿pasando por dónde? Por E. ¿Y cuál es el vértice inicial? C, ¿cierto? Este problema que ustedes lo ven es de unos a muchos, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora, empecemos, pues, el clásico desde A, ¿sí? Entonces, observemos. Yo, para ir desde A hasta A, ¿cuánto me cuesta? Cero. Solamente piensen en la vista local, ¿sí? La vista local, yo estoy parado en A, listo. ¿Qué otros nodos puedo hacer? ¿Con qué costo? 1, 3, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí es? Vamos a ver si me queda bien dibujado. Aquí es infinito. Infinito, ¿por qué? Pues no puedo ir directamente a ellos, ¿no? Bien, muchachos. Para llegar desde A, A, ¿por dónde tengo que pasar? Por A. Si hoy yo desde A, para llegar a B, ¿por dónde tengo que pasar? Por A. ¿Y lo mismo pasa con? Con C. ¿Por ahora? De esto yo no sé nada. ¿Listo? Bueno, entonces, ah, verdad. ¿Sí vieron que sacaron una fuente? Funciona. Sí, verdad, porque eso podría nacer fraude en el algoritmo de AIS. ¿Sí? Bien, muchachos. Bien. Sí, bueno, un 8 o algo así. Ustedes no hacen fraude en el algoritmo de AIS. Tienen razón. Podrían hacer fraude ahí. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Esta es la primera iteración del algoritmo. ¿Sí? Ahora bien. Si nosotros nos trasladamos a B, ¿cierto? Nos llegamos a trasladar a B, ¿qué nos podemos alcanzar? D y E, ¿cierto? D y E, ¿qué costos tendrían? 5 y 1, ¿cierto? ¿Sería? ¿Cuánto me cuesta llegar hasta B, pasando por A? 1. Entonces, yo aquí tengo un costo de 1. ¿Cuánto me cuesta llegar a D desde B? 6, pasando por B. ¿Y en el nodo E? ¿Cuánto me costaría? 2 pasando por el nodo B, que es lo que muestran acá abajo. ¿Sí? B, ¿cierto? Ahora bien, muchachos. Sí, ya examiné este nodo, ¿cierto? Ahora bien. Examinemos este nodo de acá. Sí. ¿Qué pasó? De manera local, cuando se puede llegar a D. O sea, yo ya te entiendo. Lo que pasa es que yo, la vista local, yo sé varias cosas. Yo sé cuánto ha costado llegar hasta mí. ¿Sí? Eso es una información local. ¿Sí? Porque usted sabe cuánto le costó llegar hasta usted. ¿Sí? Entonces, no, pues para llegar hasta mí costó 1. ¿Sí? ¿Ya me siguen? O sea, ustedes tienen en consideración la vista local. O sea, la vista local es que él no está considerando ni los problemas de abajo. Lo único que viene atrás es el costo para llegar hasta él. ¿Sí? Eso es un dato que le pasa. Pero eso es un algoritmo voraz porque de todo lo que él escoge, él siempre escoge el menor costo, pero desde la vista local. Si ustedes notan, ¿cierto? Cuando me pasé a B, yo que mire nada más. ¿Cómo puedo llegar a D y cómo puedo llegar a E? ¿Cierto? Mire los adyacentes a A, de hecho. Ahora bien, muchachos. Si yo estoy en C, ¿cuánto me costó llegar a C? 3 desde A, ¿no? ¿Sí? Entonces miremos los adyacentes. ¿Cuánto me cuesta llegar a D desde C? 5 más 2, perdón, 3 más 2, 5 desde C, ¿cierto? ¿Y cuánto me cuesta llegar a E desde C? 6 pasando por quién? Por C. Usted en estas vistas locales, usted puede ver qué puede hacer aquí. Yo puedo tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que puedo tomar? Por ejemplo aquí, ¿cuál es el que más me sirve? ¿Cuál es el mejor? 5 pasando por C. Y acá, ¿cuál es la mejor decisión? 2 pasando por B. ¿Sí? Como ustedes ven, son vistas locales. O sea, usted está parado en un nodo y usted mira qué pasa con los adyacentes. Pero no está mirando más allá. Eso es voraz. ¿Por qué? Porque en voraz recuerden que en dinámico uno mira todo, considera todo lo que pasa hasta la solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial aquí? Llegar a un nodo específico. ¿Sí? Ahora bien, usted solo está considerando aquí que estoy parado, yo estoy parado en cierto nodo, yo sé que ha costado tanto llegar hasta mí. ¿Sí me siguen? Pero, de ahí ya no hago más. ¿Sí? Yo no miro más adelante. ¿Cuáles creen que son los siguientes nodos que se miran? Se mira D, ¿cierto? ¿Cuál es adyacente a D? F. Entonces, ¿cuánto me ofrece desde D? Llevo 5. 10. Desde D. Desde D. Como ven, de nuevo insisto, son vistas locales. ¿Sí? Ahora bien, ya exploramos D. ¿Qué nos falta explorar? E. ¿Cierto? Entonces, ahí me dicen B.A. Para llegar a mí, cuesta 2 desde B. ¿Y cuánto me ofrece para llegar a F? 3 pasando por E. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿qué puedo decir? Y quedo con 3. ¿Sí? Resulta, muchachos, que esta estrategia garantiza la optimalidad. ¿Por qué? Hay una razón. Para llegar a cierto nodo, usted siempre tiene el camino más corto. ¿Sí? Esa es la explicación. O sea, usted siempre tiene el camino con menor costo, por así decirlo. Eso garantiza la optimalidad del problema. Es decir, que cada subproblema está solucionado de forma óptima. Y eso es la garantía de la programación dinámica. ¿Qué te garantiza la programación dinámica? Cada subproblema está solucionado de manera óptima. Al combinar los problemas, soluciones de subproblemas, la combinación de soluciones óptimas, pues da una solución óptima global. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en esta hora? Usted tiene soluciones óptimas de los subproblemas, de igual forma. ¿Sí? Y ello garantiza la solución global. Si le llegan a preguntar por ahí, ¿cierto? Que, ¿cómo verificar si un algoritmo de verdad da solución óptima? Entonces, la respuesta es que debe garantizarse las soluciones óptimas de los subproblemas. ¿Sí? En los anteriores que hemos visto no se garantiza eso. ¿Sí? Porque uno, o sea, realmente uno se da cuenta que necesita la vista global. Pero usted aquí en la vista local siempre tiene el mínimo para llegar a cierto nodo. ¿Qué me iba a preguntar? No, que distra es voraz, pero... Pero garantiza óptima. ¿Sí? Distra es voraz. ¿Sí? Entonces, para que ya aquí les aterrizan ese algoritmo. ¿Sí? Ustedes indiscretas de haberme molestado con eso, pues, hasta sangrar. ¿O no? Entonces, aquí les presento el algoritmo, ¿cierto? Fue explicado desde el enfoque de programación voraz. ¿Sí? Entonces, muchachos. Bueno, aquí lo hacen. Entonces, vamos a... Vamos a colocarlo de forma formal. ¿Sí? Entonces, muchachos. Ustedes tienen un grafo dirigido cualquiera y tienen el peso de un camino. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, la suma de los pesos que caracteriza un camino, ¿qué es? Pues, la sumatoria de los pesos. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Si, por ejemplo, yo miro el camino entre A y F, por ejemplo, sigo esta ruta, ¿cuál es el tamaño del camino? ¿Cuál es el peso del camino? Pues, la sumatoria de los respectivos pesos de las aristas que componen el camino. Eso es lo que hablan ahí, en otras palabras. Entonces, sería 1 más 5 más 5, 11. ¿Sí? Entonces, la suma de todos las aristas que componen el camino. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora bien, muchachos. Bueno, eso no tiene mayor gracia. Entonces, bueno, esto ya... Entonces, este algoritmo les permite a ustedes solucionar el problema de encontrar el camino más corto desde un origen a... A muchos... Destinos. ¿Sí? Estrategia voraz. Mírenla acá. De las aristas de un vértice cualquiera, seleccionar aquella que tiene... Menor peso. ¿Sí? Esa es la estrategia voraz. Entonces, aquí está, bueno... Y aquí está escrito el algoritmo. Bueno. Eso no tiene mucha... Ajá. Sí, gracias. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ayudar aquí. Comenzamos en A. Este ya es un problema distinto. Voy a irme. No, es un problema distinto. Ahora bien. Comenzamos por A. ¿Cierto? Vamos a iterar desde A. Vamos, estamos parados en A. ¿Cuáles son nuestras vistas locales? B y C. Entonces, yo puedo llegar con 1 desde A y con 3 desde A. Entonces, esa es nuestra vista local. Entonces, yo puedo llegar a A desde A con costo 0, con B con costo 1 desde A. Y C puedo llegar desde A con costo ¿qué? 3. ¿Cierto? Eso es lo primero que se llena, la primera iteración. Con D y C, no sé nada. Pues, ustedes saben que esto es infinito. Y coloquen una X en el formulario porque pues no nos pueden alterar. ¿Cierto? Sí, ya. Yo creo que ya tocar es como colocar un marcador negro ahí. Sí. Yo la verdad pienso que ya tienen que hacer una modificación más agresiva después del escándalo. ¿Sí? Es que la... Pues, haciendo un paréntesis, eso se ha estudiado muchas veces en el Congreso. De que las elecciones debían de ser con máquinas, o sea, sin papel. ¿Sí? O sea, como se hace en otros países, electrónico. Pero, pues, el Congreso se opone ferriamente a ello. ¿Sí? Tienen sus razones. O sea, yo no vi ese debate, pero pues les cuento que eso se ha propuesto ya más de cuatro veces en la última década. ¿Sí? Nada más que eso son cosas silenciosas. Serían de ver más el canal institucional. Y además, ahorita va a estar más divertido. Como van a estar las FARC y los juridistas, ¿se imaginan las peleas que se van a armar? O sea, uno... O sea, consíganse maíz pira y pongan el canal institucional. Vea, cuando se instale la plenaria del... Pues ya sabemos quién va a ser el presidente del Senado. Cuando se instale la plenaria del Senado... Pues ya es obvio. Eso ya es obvio. ¿Sí? No pierda la fe. No pierdan la fe. No pierdan la fe, muchachos. No pierdan la fe. ¿Sí? No pierdan la fe. Aunque yo ya estoy pesimista, pero... Pero... Pues puede pasar un milagro. Puede ser que en la campaña de X candidato aparezca una flor y... Y le hagan el milagrito. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, afortunadamente, cuando pase ya todo eso, estaremos en vacaciones. Entonces, no tendremos un parcial triste. ¿Sí? Bien, muchachos. Pero eso es 17 de junio. Ya habremos acabado. Ah, ya paró, ¿no? Habremos acabado. Ustedes van a ganar. La gran mayoría va bien. ¿Sí? Hay otras personas que... Pues sí les va a tocar de pronto un esfuerzo adicional. ¿Sí? Pero la materia... He visto que para todos aún es... Bueno, excepto que ya he visto que dos personas desertaron del todo. Pues ya creo que esas personas no creo. Pero yo creo que la mayoría está bien. Pero hay otras personas que requieren quizás más de 3.8 en el segundo parcial. Es acabable, pero les toca metarse una buena estudiación. ¿Sí? Es acabable. Los milagros pasan. Usted ve una serie donde pasan milagros. ¿Sí? La pasan... Son como dos veces al día que la pasan. La pasan como de 1.12 y de 4.5. ¿Sí? Ay, muchachos, de vez en cuando pueden ver ese milagrito. ¿Sí? Y de pronto usted hace lo mismo que hacen en la novela y le llega... No le llega una flor, le llega un papel con la respuesta del parcial. ¿Sí? Eso no es fraude porque un ser humano no lo hizo. ¿Sí? O sea, el fraude es cuando un ser humano hace algo que no es. Pero si no es un ser humano, está en un limbo jurídico. ¿Sí? El 0.9 dice que el estudiante comete el fraude. Pero si una entidad externa comete el fraude, pues estamos en un web. ¿Sí? La Biblia que... O sea, es una etiqueta de la Biblia y por debajo del libro de Cormen. Aunque técnicamente se considera la Biblia de los algoritmos. ¿Sí? En muchos cursos... Ustedes no, por ejemplo, no se atrevieron a ver el curso de Cursera o de X de FA. Yo lo vi y me pareció muy bacano. ¿Sí? Yo creo que en próximos cursos voy a incitar a los estudiantes para que hagan el... O sea, además del curso, hagan el curso de Cursera o el de X. Son muy buenos. Aunque los profesores a veces se meten, vuelven muy matemáticos. Quizás el único defecto que le veo. O sea, yo me las metí con matemática al principio, pero realmente les ahorré mucho. Pero por ejemplo, esa parte de la invariante de ciclo, eso va muchísimo más allá de lo que vimos. Si yo solo les mostré como la punta del iceberg. Realmente cualquier algoritmo... Les digo una cosa. Cualquier algoritmo interativo se puede sacar la invariante de ciclo. Sin importar su diseño. Eso es una prueba formal de que el algoritmo es iterativo. ¿Sí? Un algoritmo iterativo tiene su invariante de ciclo. Cualquiera que ustedes hagan, sí es imperativo. ¿Sí? Pero los lenguajes de programación, pues, ¿cómo decirlo? Hacen lo que quieren, entonces no todo el código que ustedes hacen es netamente imperativo. Por ejemplo, cuando ustedes meten un brick. Eso ya rompe el paradigma. ¿Sí? O sea, cuando ustedes... Yo, por ejemplo, soy... O sea, me encanta usarlos. Porque puede muy genial con while true sacarlo cuando se cumpla una condición que no es fácil de verificar. ¿Se acuerdan cuando yo me devolví? Yo utilizaba puro while true y rompiendo. Eso no es inmediatamente imperativo. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero les digo, imperativo se puede con sacar la invariante de ciclo. ¿Sí? Y eso, pues, podríamos hacer un curso de verificación de programas. ¿Cierto? Pues que si fuese electivo, yo creo que tocaría sobornar a los ciudadanos para que lo matriculen. Entonces, sí. Entonces, muchachos, bien. Estamos acá, muy delicioso y todo el debate, pero sigamos. Deberían de verse esa entrevista por semana. Los últimos 15 minutos son geniales. ¿Sí? Bien, muchachos. Me reí mucho ahora que ahorita estaba caricando los talleres. Bueno, no de este curso y no de otro. Ya llevo más del 90%. Y pues yo era reído con eso. ¿Sí? Pero no me estaba riendo de los talleres. Bien, muchachos. Nos paramos en los nuevos adyacentes. ¿Sí o no? A ver, desde este señor, ¿cómo podemos llegar a D y A? Entonces, 5 pasando por B y 2 pasando por B. Entonces, ¿uno qué hace? Uno actualiza los pesos por acá. ¿Cierto? Entonces, aquí queda 5 y aquí queda 2. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿esta hace quién? ¿Qué le transforman? En B, ¿cierto? Es como una B que uno saca así. Bien, no mentiras. Es una B. Bueno, hay que hacer un curso de fraude, la verdad. Bien, muchachos. ¿Cuál es el siguiente vértice adyacente A? A, C, ¿no? Entonces, C, ¿qué ofrece? Entonces, únicamente está conectado con E. Y lo que nos ofrece C es... 7 pasando por C. Como esa cosa toma decisiones locales, ¿cuál es el mínimo E? Entonces, no hay que hacer nada. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuáles son los siguientes nodos que no han sido explorados? D y E, ¿cierto? D y E. Entonces, ¿cuánto me cuesta llegar a F desde D? 9 pasando por D. Entonces, ¿qué hacemos? 9 y pasamos por D. Y el último nodo que nos falta explorar, ¿cuál es? E. Entonces, ¿E qué me ofrece? 3 pasando por E. Como el toma de decisiones locales, lo único que ve ahí es que hay un 9 y el otro dice que 3. Cambia, ¿cierto? Porque es más barato. Y 3 pasando por E. ¿Cierto? Ahora bien, muchachos. Y finalmente F, pues F no tiene nodos adyacentes, entonces pues ahí muere el algoritmo. ¿Vale? ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tenemos que examinar? Que el algoritmo le da a usted la respuesta de los caminos más cortos de A a cualquier otro. ¿Sí? Eso es lo que hace el algoritmo de E. ¿Sí? Entonces, usted tiene de A a cualquier otro. ¿Cómo se sacó esto? Mirando, sencillamente tomando decisiones locales. Por eso se considera borazo. Si fuese A dinámico, para ir de A a cualquier punto tendríamos que explorar todas las opciones y quedarnos con el mínimo. ¿Sí? Pero este algoritmo aplica esta estrategia. Solo mira, su vecino considera lo que costó llegar hasta él y le suma el costo. ¿Sí? Y resulta que eso hace que los diferentes subproblemas, como si cae de subproblemas. Por ejemplo, si yo quiero ir de AF, ¿cuáles son los subproblemas? Pues pasar por los nodos que están entre ellos dos. ¿Sí? Para ir de un nodo a cualquier otro, si están conectados directamente, es solución trivial. ¿Por qué es solución trivial? ¿De ir al nodo al mismo o de ir de un nodo a un vecino? Porque sencillamente, perdón, no, no, no. La solución trivial está ir de un nodo al mismo. ¿Cuánto vale? Cero. Porque podría pasar lo siguiente. Observen. Si yo dijera esto, y esto cuesta dos, ¿qué creen que pasa? Más bien. No, pongámoslo más baratico, más baratico. Cuesta uno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la forma más barata de ir de A hasta C? Pasando por? Por B. ¿Lo ven? Entonces, eso cambiaría la... Eso cambiaría totalmente el cálculo allí. ¿Sí lo ven? Entonces, sí, la solución trivial ahora. La solución es de ir de un nodo a otro, pues ya depende de los caminos posibles que hay de ese nodo a este nodo. Bueno, pues si existiese este camino aquí, ¿cierto? Si existiese este camino aquí, pues yo para ir de A a C, pues tengo dos caminos. Tengo. De A a C directo o A a B. Sí, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, el algoritmo solamente tomando decisiones locales toma los óptimos. ¿Sí? Por eso, pues, este algoritmo es uno de los más usados. Es un algoritmo relativamente barato. ¿Sí? Este algoritmo tiene complejidad. ¿Cuál complejidad cree que tiene? Supongan que el grafo tiene, el grafo, recuerden que un grafo es conjunto de vértices, aristas. Ustedes tienen que recorrer todos los vértices, ¿cierto? Y todas las aristas, ¿cierto? En el peor, ¿cuál sería el peor de los casos del algoritmo? No, en el cuadrado no. ¿Dónde? ¿En qué caso, muchachos, analicemos? Analicemos, vamos a encontrar la cota superior de ese algoritmo. ¿Cuál es el peor caso que tendría que hacer este algoritmo siempre? Recorrer todas las aristas. Si todos están conectados con todos, cuando usted separa en una parte específica, tiene que recorrer todas las aristas. Entonces, por lo tanto, es b por i, cota superior. ¿Ya? ¿Por qué? El algoritmo queda así, iterativamente. Recorre todas las, los vértices. ¿Sí? En el peor de los casos, sería un grafo completo. Que todos están conectados con todos. Usted tendría que examinar cada vez qué. Si usted tiene un grafo completo. Este sería el peor caso. ¿Sí? De hecho. Supongan que todos están conectados con todos. Cuando usted explora un nodo determinado, ¿qué tiene que explorar también? Todas las aristas. ¿Sí? Ya que todos están conectados con todos. ¿Sí? Bueno, estas no, pero aproximadamente tendrías que recorrer todas las aristas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la complejidad es o de v por e. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso, pero si todos están conectados con todos, aproximadamente tienes que recorrer casi todas las aristas. ¿Cómo la mitad, más o menos? Correcto. Pero como tú te paras en cada nodo, en cada nodo recorres exactamente la misma cantidad. ¿Sí? Ese es el peor caso. La mente a la cota es menos que eso. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Listo? ¿Sentimientos? ¿Todo bien? Bueno, aquí está hecho. Bueno, y aquí está una implementación. Entonces, muchachos. Pregunta sobre programación voraz. Pues que ya les mostré básicamente lo que hay. Ya es como pillarse la forma. Les propongo, no lo vamos a solucionar acá. Miren, yo les coloqué un problema. ¿Cierto? De los problemas que yo les coloqué en el campus virtual, ¿han explorado alguno? Como que cancelaron lo del... No escucho la bulla del perol, ¿no? Como que... ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo? Bueno, sí, aquí nunca hemos tenido una clase un jueves, porque pues aquí había una clase de... Aquí siempre había IT, ¿no? Aquí siempre hubo IT. Venga, les muestro ese problema. Entonces, muchachos... Yo ya... Yo ya... Yo ya...